Salida de González, el envío largo de González, viene a buscar a Avalos, devuelve, otra vez Raca, le queda la pelota a Vázquez, pasó, lo tiene Vázquez, ¡Goloso! Queda la pelota, otra vez en la salida, Chaca con Oroz, Lazarte, pasa Lazarte, le quitaron el balón. Yo lo veo ágil para enfocarlo. Yo lo veo ancho de acá atrás, se viene con la pelota. Tiene Rosso, va al piso, gana bien, quita bien, le queda la pelota a Vázquez, pasó, Vázquez la hizo. Lo Avalos no llegaba en la altura, la sacaba Mazuero, le va a quedar a Vázquez, lo va a enfrentar a Zaragoza, hace un bailecito arriba de la pelota, levanta a centro para que vea. González se entrega para Montagudo, este para Vázquez, Vázquez que se va frenando, pasó Vázquez por ahora, insiste 16. Las tiró para que venga Máster, viene el fondo, mete centro atrás, se tiró arriba, arriba. Tiene 24, nada más. Es verdad, es verdad, a ver, centro no, Vázquez que va, se va frenando ahora, la dejó corto. Se van a pegar de ahí, no, no, la metieron para Brondino, la tiene Máster, va Máster, penal, no. Se da con la tibia, saca Vázquez, y viene a buscar la pelota otra vez Chicago. Vázquez la metieron para Ávalos, Ávalos, la hizo bien Ávalos, Vázquez para Ávalos, va al dulciero. El anticipo allí, luchando por Máster. Se viene nueva Chicago, quería Vázquez. Ávalos, Ávalos, Ávalos se mete ya en el área, Gomito la quiere también, la cambiaron de frente para Monteagudo. Y rápidamente llegó la ovación desde la tribuna para Luciano González. Chamorro, la pone Vázquez contra abajo contra el verde Césped. Ya se muestra vivas. Ahí en falta que siga, dice el árbitro, la tiene Vázquez. Valona González juega por afuera ahora, viene Vázquez, engancha, pase Vázquez, Aranda, pica. Y ahora para Vázquez. Y este Gioda, que aguanta, que sale, que la hace rebotar, que la regala, se entra a la... El 18, Cole, Chapertier. Y acá se viene nueva Chicago, tensión, está rematando. Sí, seguro. Chacarita como del equipo de Puerto Madre, ¿no? Chicago recibe a Chacarita todavía. Péguenle, Monteagudo juega rápidamente para Vázquez, entra al área para Brito, habilitado. Big, Brito y el embate, Brito. Juguín con el pecho. Moreira Aldana. Moreira Aldana termina perdiendo. Gano muy bien Vázquez. Me le falta un penal. Bueno. Usted dice que Boca lo va a cobrar. Toca Chicago. Tiene Tazolar, Colomino buscando Besserra. Domina Juárez. No, este era Vázquez. Buen enganche. De Chicago y otra vez se viene el equipo de Matadero. Y otra vez defiende la gloria. Se lo sobró a Olivera. El diario de Julio. Y la contra se arma. Lo corre Piazza. Disculpame, todo esto no pensás. Vos tenés un viento en contra terrible. Se atirá al arquero. La mete Gomito para la danda. Viene Vázquez por afuera. La marca del Coronado Re. Este es el Coronado. La tiramos por adentro. Atención. Monteagudo. Entrega de primera buscando a Vázquez. Vázquez. Sobre el sector izquierdo. Vázquez con la pelota. Se frena muy bien Vázquez. Atrás para Monteagudo. El centro viene contra la retención. El cabezazo. ¡No! ¡No! ¡Gracias!